Uno, tres, dos... ¿Qué tal? Yo soy Hugo. Bienvenidos a TVEnLínea.net, tu nueva opción para ver televisión. Bienvenidos a esta cartelera cinematográfica donde semana a semana les vamos a traer lo bueno, lo padre, lo chido, lo fresquecito de Hollywood. Bueno, esta semana Hollywood viene con dos películas buenísimas. La primera es X-Men Apocalypse. Desde el inicio de los tiempos Apocalypse, el mutante más poderoso que haya existido, era adorado como un dios mientras acumulaba los poderes del resto de los mutantes, convirtiéndose en un ser inmortal. Tras miles de años de dormir, despierta en un mundo que no le gusta y por ello recluta un equipo, encabezado por Magneto, para acabar con toda la humanidad y crear un nuevo orden mundial. y desde los ases de su mundo, se sientan el mejor. Nunca he sentido poder como este. ¡Chiles! Pero Professor X, con la ayuda de Mystic, se unirá a un grupo de jóvenes mutantes para tratar de detener al mayor enemigo contra el que se hayan enfrentado jamás. ¿Qué les pareció esta pequeña reseña? Buenísima, ¿no? La película viene llena de acción, igual que las anteriores. Marvel está aventando la casa por la ventana esta temporada. Bueno, la siguiente película es Alice Through the Looking Glass. Alicia vuelve al mundo fantástico en el que habitan sus amigos para ayudar al sombrerero loco. Mirana le pide que inicie una búsqueda peligrosa, encontrar el gran reloj para volver el tiempo atrás. Ella recibirá ayuda de sus amigos, pero sus enemigos le harán el camino difícil. Tic-tac, tic-tac, el tiempo no para y se agota. Bueno, ya nos tienen excusa para quedarse en casa este fin de semana, escojan su cine favorito, vayan y disfruten de esas dos películas que nosotros vamos a hacer lo mismo. Y no se los olvide que los espero aquí la próxima semana en tu cartelera cinematográfica aquí en TVEnLínea.net.